saludos plastilifans desde su canal donde fabricamos figuras de la isla calavera y en esta ocasión les voy a presentar a este trepa cráneos de plastilina y recuerda todas las semanas una figura nueva de plastilina así que suscríbete y activa la campanita para que te llegue la notificación cuando subamos un nuevo vídeo déjenme aquí abajo su comentario y díganme qué otros monstruos les gustaría ver en este canal no olviden mirar al final del vídeo porque les voy a mostrar algunos personajes que hemos hecho en esta pequeña saga de goxila y monstruos déjame tu like recuerda que tus comentarios y tu like son de mucha ayuda para esta comunidad de plastilina y bien vamos a ver el paso a paso vamos a utilizar alambre galvanizado calibre 18 o 20 y vamos a hacer algunas medidas vamos a utilizar una tira de 20 centímetros la cual le haré unos pequeños dobleces aquí esto será la cola y la columna vertebral voy a utilizar otra tira de 20 centímetros la cual la voy a doblar a la mitad y esto van a ser sus dos piernas aquí le voy a hacer un pequeño doblez para que sea el soporte con el que se unirá a la columna vertebral con un alambre extra voy a unir estos dos alambres para poder realizar este sencillo cuerpo de nuestro personaje el día de hoy y ya que tenemos así nuestra estructura de alambre lo que haremos es hacer unos pequeños dobleces para simular los brazos el codo y la parte de abajo de su mano vamos a recubrir con papel aluminio el área del cuerpo y también parte de la cola esto con dos intenciones una que ahorremos un poco de plastilina y dos que la plastilina agarre muy bien sobre la estructura de alambre vamos a utilizar plastilina de color café recubrimos todo y para fabricar las manos o las si las manos o patas vamos a utilizar una pequeña plaquita a la cual le colocaremos tres tiras de plastilina y una más para su dedo pulgar y lo hacemos en ambos en ambos brazos pero las pequeñas unas pequeñas púas de hueso y parte de su de su brazo de esta forma así que se lo vamos a formar en ambos en ambos codos para la cabeza voy a formar aquí el cuello y sobre el cuello le voy a colocar dos placas de color beige este beige es muy sencillo porque vamos a utilizar café y color blanco para fabricar una vez que tenemos ya proporcionada la cabeza vamos a retirarla de ahí del cuerpo y vamos a trabajarla por separado vamos a unir esas pequeñas plaquitas de color beige sobre el muñón café y trataremos de unirlas perfectamente bien pero la parte de arriba aquí atención la parte de arriba debe llevar una pequeña plaquita hacia la cabeza como se ve aquí y bueno pues ya que tengo unida esta plaquita algunas perforaciones para los ojos y para esa fosa nasal enorme que tiene en su cabeza voy a excavar con esta espátula tanto en la mandíbula como en la parte alta y garganta de su cabeza una vez que ya saque ese exceso de plastilina voy a rellenar con la plastilina de color rosa recubrir todo el interior de su boca ahora sí vamos a hacer la lengua la lengua peculiar que tiene como varias varias terminaciones como de serpiente o una cosa así coloco la lengua al fondo de su garganta de color rojo claro y le hago unos pequeños dobleces en la punta para que se ve ahí como que está en movimiento esa lengua larga también para poder colocar la dentadura hago una pequeña hendidura con la cúter o también me puedo apoyar con un palillo de madera para poder hacer esta hendidura tanto en la mandíbula como en la parte alta de su cabeza y con pequeñas pequeñas porciones de plastilina con punta iré colocando los dientes uno por uno aquí es un poquito tardado pero el resultado pues me parece genial aquí está una por una con el palillo con mucho cuidado y el resultado sería este por ambos lados mucha paciencia para lograr esto el ojo lo vamos a rellenar con plastilina de color amarillo de esta manera vamos a dejar la cabeza de lado por un momento y vamos a continuar trabajando el cuerpo por los brazos tiene un área como color café más claro la cual vamos a texturizar con la cúter de esta forma también su espalda tiene esta misma característica beige también y bueno pues la vamos a dejar aquí de esta manera trataremos de diluirla con la cocador ahora si vamos a colocar la cabeza al cuerpo también vamos a utilizar trozos de plastilina de ese mismo color café para poder unirla y hacer el cuello más largo coloco plastilina de color beige también para continuar esa parte de su espalda hacia adelante con esa pequeña bolita negra vamos a colocar la pupila en ambos lados de su cabeza también vamos a hacer unas pequeñas marcas en esa parte que tiene en su espalda y para hacerle esa forma que tiene una pequeña marca alargada de lado a lado colocaré pedazos de plastilina y la diluyo de esta forma para que sea como la continuación de esa espina dorsal y bueno esta misma característica la voy a colocar a cada una de esas crestas y también lo voy a replicar del otro lado de su cuerpo para que al final pues obtenga un resultado parecido a esto se ve bastante padre es muy llamativo esto también con la cúter hago la hendidura un poquito más marcada y también texturizo a lo largo de la cola con la cúter y bueno obtenemos un resultado ya de una ligera textura a lo largo de la cola y no solamente lo vamos a hacer en la cola también lo vamos a hacer en el cuello y a lo largo de los brazos vamos a fabricar las garras para ello voy a hacer un poco más grande sus dedos voy a hacer una pequeña perforación con la cúter a lo largo y abro un poco con el palillo de manera con la misma placenta color beige coloco las garras haciendo una pequeña punta y colocándolas en cada dedo para que el resultado final sea parecido a esto solamente me faltaría texturizar cada dedo para que tenga una apariencia un poquito mejor y bueno pues de esta manera estamos concluyendo este personaje esta figura que es muy sencilla y muy fácil de elaborar y recuerden cada semana subimos un video nuevo así que suscríbanse si no se han suscrito y activen la campanita para que les llegue la notificación les voy a dejar en las tarjetas los links de estos personajes que les estoy mostrando ahora mismo y bien gracias por mirar mi video recuerden observen imaginen y atrévanse a crear mi nombre es Gabriel y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!